Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Grivera Poder en la anatomía. Vamos a continuar con nuestras sesiones de proyección anatómica de ojo con la cuarta parte, donde haremos referencia a la túnica media, túnica vascular o UVA. Después de haber descrito la túnica externa o túnica fibrosa del ojo, la cual voy a retirar en este momento, procederemos a hacer una descripción de la túnica media, también conocida con el nombre de la túnica vascular, que la tenemos expuesta aquí y la voy a sacar. La túnica media o túnica vascular en su parte anterior presenta un orificio. Este orificio corresponde a la pupila. La pupila se ha definido como un foramen a través del cual ingresa la luz hacia la parte interna del ojo para estimular a los conos y los bastones, que son los receptores visuales localizados en la retina. Se puede apreciar alrededor de la pupila esta estructura. Hace parte de la túnica media del ojo y se denomina el iris. El iris presenta un patrón de pigmentación que es el responsable del color de los ojos. Pero en su mayor extensión, la túnica vascular del ojo se conoce con el nombre de la UVA o de la coroides. Si empezamos a girar el ojo, todo esto que estamos apreciando aquí es la coroides o la UVA, en la cual estamos mirando en rojo estructuras arteriales, en azul estructuras venosas que van a formar estas venas que se conocen con el nombre de las venas vorticosas. También identificamos en amarillo estructuras nerviosas que proceden de la división oftálmica del nervio trigémino. También proceden del tercer par craneal del nervio oculomotor. Ahora, si miramos internamente, voy a abrir, entonces nos podremos dar cuenta nuevamente que la parte más extensa corresponde a la UVA o a la coroides. Todos estos vasos sanguíneos que hay en la UVA o en la coroides son los responsables del ojo rojo, es decir, de la uveitis. Aquí podemos apreciar la pupila y alrededor de ella la cara interna del iris. Esta ya carece de pigmento. Entre el iris y aquí la UVA o la coroides, se puede identificar esta línea festoneada. Ella se encuentra con una disposición a manera de circunferencia, es decir, 360 grados. Esta línea festoneada corresponde a la hora cerrata. Es el punto de transición entre la UVA o la coroides atrás y esto conocido con el nombre del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, como ustedes pueden apreciar aquí, es este engrosamiento de la túnica vascular. Y este engrosamiento se debe a la presencia de músculo liso denominado músculo ciliar de los procesos ciliares y los valles ciliares. Vamos a mirar que los procesos ciliares son importantes porque son los responsables de filtrar la sangre para producir el humor acuoso. Esta túnica vascular se encuentra adherida a la cara interna de la esclera por medio de la membrana o de la lámina fusca. Pero, internamente, ella contiene una cavidad donde vamos a encontrar el vitrio, que es una estructura gelatinosa. Es uno de los anexos oculares que va a permitir la estabilidad de la retina. Apoyados en imágenes, vamos a describir entonces la túnica media o la túnica vascular del ojo, que la encontramos aquí en color rosado. Vemos que ya es delgada en su parte posterior formando la coroides. En su parte anterior tiene un engrosamiento, conocido con el nombre del cuerpo ciliar o la membrana musculo vascular. En sentido anterior, en forma de un tabique plano, aparece el iris y en todo el centro del iris un foramen conocido con el nombre de la pupila. Aquí identificamos la hora cerrata, lo definimos como un borde festoneado, que marca el límite entre la coroides atrás y el cuerpo ciliar o la membrana musculo vascular en sentido anterior. Esta túnica vascular, muy particularmente la coroides y el cuerpo ciliar, se adhieren a la cara interna de la esclera. Eso lo hacen un milímetro por detrás del limbo esclerocorneano. Esta adherencia se da gracias a la presencia de la membrana fusca o la lámina fusca. La coroides, como la parte más extensa de la túnica media, de la túnica vascular o de la uvea, contiene numerosos vasos sanguíneos, tanto de origen arterial como de origen venoso. En respecto a la parte arterial, vamos a encontrar arterias ciliares posteriores largas, otras cortas. Vamos a encontrar también la presencia de numerosas estructuras venosas que convergen para formar las venas vorticosas en número de cuatro por cada ojo, dos superiores y dos inferiores. Esta túnica vascular, específicamente la coroides, varía en cuanto a su grosor o espesor. En sentido posterior, es un poco más gruesa, aproximadamente unos cuatro milímetros, pero en sentido anterior se va adelgazando hasta la hora cerrata, donde puede adquirir un espesor de tres milímetros. En sentido posterior, presenta una abertura para darle paso al nervio óptico. Los vasos sanguíneos de la coroides son los responsables de contrastar con el blanco de la esclera y darle entonces el aspecto rojo al ojo, lo que se conoce con el nombre de la uveitis. La hora cerrata también hace parte de esta túnica media o de esta túnica vascular o uvea. La definimos como este borde festoneado que rodea todo el ojo de manera circular. Esta hora cerrata marca el límite atrás, la coroides y adelante el cuerpo ciliar. Ahora, respecto al cuerpo ciliar, acabamos de mencionar que se localiza por delante de la hora cerrata como un engrosamiento. Este engrosamiento contiene fibras musculares lisas y también contiene procesos vasculares o los procesos ciliares que tienen a su vez estructuras arteriales donde la sangre se filtra para formar el humor acuoso. Aquí vemos ese engrosamiento, aquí podemos mirar entonces la coroides en sentido anterior, este sería el cuerpo ciliar o la membrana musculo vascular. Esto sería todo el componente muscular, es decir, el músculo ciliar con un componente liso. Y hacia atrás podemos mirar aquí estas prolongaciones en forma de dedos que corresponden a los procesos ciliares. Entre un proceso ciliar y otro aparecen estos espacios denominados los valles ciliares. Aquí identificamos, en un poco más amplificada la imagen, las fibras del músculo ciliar, un músculo liso que ejerce su acción motora para contribuir a la acomodación del cristalino. Este músculo ciliar recibe inervación parasimpática procedente del tercer par craneal del nervio oculomotor, donde las fibras preganglionares se originan en el núcleo accesorio del tercer par craneal o núcleo de Edinger-Wedtfall, localizado en el mesencefala a la altura del colículo superior. Las fibras postganglionares proceden del ganglio ciliar y llegan a través de los nervios ciliares a hacer uniones neuroefectoras para permitir la contracción de este músculo. También mencionamos como parte de esta membrana musculo-vascular los procesos ciliares, como estas prolongaciones. Entre un proceso ciliar y otro aparecen los valles ciliares. Tanto de los procesos como de los valles ciliares se originan este tipo de fibras a las maneras de ligamentos que se denominan las fibras sonulares o la sonula que se va a insertar en el cristalino. El concepto de cámara anterior y cámara posterior hace referencia a aquellos espacios que están separados por esta estructura que sería el iris. Por delante del iris estaría la cámara anterior, es decir, entre la cara interna de la córnea tapizada por la membrana de cemento y la cara anterior del cristalino. Aquí hay humor acuoso y la parte más periférica de esta cámara anterior contiene a la malla trabecular y al canal de Schlem, donde se reabsorbe el humor acuoso. Ahora, el concepto de cámara posterior es este espacio localizado entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. En este espacio se va a localizar periféricamente estos procesos ciliares donde se produce el humor acuoso. De esta forma el humor acuoso se produce en cámara posterior, a través de la pupila llega a cámara anterior y en la cámara anterior se va periféricamente para reabsorberse hacia el canal de Schlem. Aquí estamos apreciando el iris, la cara anterior y la cara posterior. Por detrás de la cara posterior del iris aparecen aquí los procesos ciliares como estas prolongaciones en forma de dedos. Dentro de cada proceso ciliar hay estructuras vasculares de origen arterial. Estas estructuras vasculares llevan sangre para que ésta sea filtrada y el resultado de la filtración saldría a través de los procesos ciliares en forma de humor acuoso, que es transparente. Eso significa que en este proceso de filtración no pasan los eritrocitos o los glóbulos rojos. El iris es otra parte de la túnica vascular del ojo o de la uvea. Aquí aparece entonces el iris en forma de un disco en todo el centro del iris. La pupila, podemos mirar aquí, la cara anterior del iris es bastante irregular. Está mamelonada por unos relieves vasculares que van desde la parte pupilar hacia la periferia. Mientras que la cara posterior del iris es mucho más plana y es oscura. Esta es la cara anterior del iris. Ya miramos que está mamelonada por esta serie de relieves. Aquí vamos a encontrar no solamente vasos sanguíneos, sino también músculos lisos que van a regular en la apertura pupilar. La cara posterior es oscura y está bañada atrás por el humor acuoso y también en sentido anterior. La diferencia es que la cara anterior del iris se relaciona con la cámara anterior, mientras que la cara posterior del iris con la cámara posterior. Recordemos entonces, el iris presenta pigmento en su cara anterior, que es el responsable de darle el color a los ojos. En todo el centro, la pupila como un orificio a través del cual ingresa la luz hacia la retina. Y el borde más periférico del iris también se relaciona con el límbulo esclerocorneano, formando el ángulo iridocorneal, también denominado el círculo mayor del iris, mientras que el orificio de la pupila correspondería al círculo menor. El diámetro promedio de la pupila es de 3 a 4 milímetros, tanto en sentido transversal como en sentido vertical. ¿Qué encontramos también en la cara anterior del iris? Una serie de músculos lisos que regulan la apertura pupilar. Inmediatamente alrededor de la pupila y sobre la cara anterior del iris, aparece este músculo de fibras circulares. Es un músculo liso. El músculo esfínter de la pupila o músculo constrictor pupilar, que recibe inervación parasimpática suplida por el tercer nervio craneal. Y hacia la periferia, en forma radiada, aparece el músculo radial del iris o músculo dilatador de la pupila. Este músculo recibe inervación simpática con neuronas preganglionares localizadas en el primer segmento toráxico de la médula espinal y neuronas postganglionares localizadas en el ganglio cervical superior. Los axones de estas neuronas postganglionares llegan a este músculo dilatador de la pupila a través de los plexos carotidios, específicamente el plexo carotidio interno. El músculo esfínter de la pupila es responsable de disminuir el diámetro pupilar, conocido con el nombre de iridoconstricción o miosis, mientras que el músculo radial o dilatador es responsable de aumentar el diámetro pupilar, fenómeno conocido como iridodilatación o midriasis. Equipo, agradezco su atención. Nos vemos en una próxima entrega. Que sean felices.